No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, Fue hace veinticinco años y no se existían. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, Fue hace veinticinco años y no se existían sin existir todavía. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires, No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires,